Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos un día más a la misión del muñeco de nieve. Me ha salido un yeti del tesoro por ahí. Has vuelto. Pero no me quiero entretener con el yeti ahora. A ver, por aquí baja. Vale, es por aquí. Mira el yeti, como baila. Bueno, aprovecho este vídeo para deciros que de momento, después de los poquitos que habéis votado, gracias, en la encuesta del directo, que sois 35, va ganando por bastantes votos la opción del miércoles. De forma que mañana, a las 10 de la noche, horarios de España, haré el directo de Garden Warfare 2 en Twitch. Vale, recordad que va a ser en la plataforma Twitch. Entonces, os recomiendo, si queréis venir a verlo y queréis enteraros de cuando estoy en directo, crearos una cuenta allí, seguirme, y podéis activar las notificaciones para que os envíen un email cuando estoy en directo. Orejeras de ojo invernal. Esto es para el pirato también. Bueno, pues os voy a enseñar lo que me dieron ayer. Bueno, pues no se lo llevo a nadie puesto. A ver. Me dieron la cabeza de bombilla. Que la verdad es que mola un montón. Es la típica luna verdeña roja. Estaría súper guay si fuera cambiando de color entre el rojo y el verde. Pero la verdad es que me gusta mucho. Es súper vistoso para jugar, por ejemplo, en el norte blanco de noche y que se te vea bien. ¿Sabes? No poder esconderte. Está súper genial. Y vamos a ver lo que nos han dado ahora. ¿No llevo a alguien con las astitas de reno? No. Bueno. Pues a ver. Lo que me han dado será... Accesorio, supongo. Sí. Aquí están. Orejeras de ojo invernal. O sea, son orejeras, pero yo me lo pongo en el ojo, ¿vale? Porque soy un pirata y... Claro, no tengo orejas tampoco. Soy un zombi sin orejas. Entiendo. Bueno, la verdad es que es tan gracioso. Solo que se solapan con las... Astas estas de reno que nos dieron ayer. Pero bueno, lo he dicho, chicos. Mañana, por la noche, a las 10 horas de España, ¿vale? El uso horario de España es ZET. Haré el directo de Garden Warfare 2 en Twitch durante unas 2 horas aproximadamente, de 10 a 12 de la noche. Y recordaros que esta noche, a las 12, voy a publicar algo que puede que a muchos de los que estéis viendo este vídeo os interese. Si no, a vosotros, igual algún amigo o familiar. Así que os recomiendo que estéis atentos, que activéis también las notificaciones de YouTube. En la campanita, al lado del botón de suscribiros, tenéis una campanita que podéis activar para que os notifique la actividad de mi canal. Y os recomiendo que estéis atentos porque, lo he dicho, esta noche a las 12 os traigo mi mayor regalo, la verdad. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.